Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es lunes 31 de octubre, 9 y media de la mañana, 8 y media en Canarias, por si todavía hay alguien que anda vueltas con el reloj. Y aquí y ahora mismo comienza una nueva edición del programa más laboral de toda la tele. Ha sido un espacio que hoy vamos a comenzar hablando inmersos en la campaña de Navidad del contrato típico, típico de estas fechas. El eventual, por circunstancias de la producción, continuaremos abriendo camino hacia el empleo a través de cursos de formación gratuitos, oposiciones, asesorando a los que quieren emprender. Esa es la modalidad estrella de ese tipo de campañas. Bien, pues primero, nos debemos fijar en su duración. Porque si supera las cuatro semanas, tiene que formalizarse obligatoriamente por escrito. Eso es intensidad y lo demás son tonterías, sí señor. Bueno, pues al hilo del descanso, tercera clave. Nadie nos puede obligar a trabajar los festivos, pero si nos lo piden y decimos que sí, compensación al canto. O no rateadas. Sexta y cuidadín. La empresa no nos puede cambiar el turno que figura negro sobre blanco en el contrato sin acuerdo previo o sin justificar la causa. Y si lo haces, ilegal. En cualquier caso, si no tenemos esa suerte, llega la clave número ocho. Al fin del contrato nos iremos a casa con el finiquito y una indemnización de 12 días por año trabajado. Y con las cosas un poquito más claras, pues podemos ponernos ya con el empleo. Primeras ofertas de la mañana. Es una empresa que lleva 64 años fabricando dientes postizos. Ahora que va por la tercera generación produce 16 millones de piezas al año y venden 52 países. Hoy, en Asuntos Internos, visitamos la localidad madrileña de Tielmes, la capital mundial de la sonrisa perfecta y eterna. Hacemos ahora un paréntesis entre la oferta de la empresa privada para informar a los que quieren ser funcionarios de las convocatorias de empleo público en vigor. Y las de hoy nos llegan desde el Instituto de la Seguridad Social, la Ciudad Autónoma de Ceuta, la Diputación de León y el Ayuntamiento de Castuera, en Badajoz. Atentos a todos los profesionales que buscan. Tener una buena idea de negocio no garantiza que se pueda montar una empresa. Es necesario superar muchas etapas para conseguirlo. Y en ese duro trayecto, pues siempre ayuda a contar con el apoyo de un experto. Antonio, muy buenos días. En el caso de Sonia, que nos ha escrito un correo electrónico desde Albacete. Te voy a contar su proyecto. Tiene 25 años. Quiere montar un... Caray, bueno, pues... Lo quiere todo. Menos el negocio que se lo montemos, ¿verdad? Bueno, Sonia, es una... Necesito un vehículo todoterreno, kayaks, balsas neumáticos para... Pero bueno, seguramente al principio sea mejor. Por tanto, el mínimo gasto posible, perdón, la mínima inversión posible, nada más que variabilízalo. En función de las utilidades que necesites, pues así vas alquilando, vas comprando. Bueno, más... Sonia, que te vaya fenomenal y que la inversión no sea tan pantagrólica como nos ha escrito Antonio. Vamos a pasar a la consulta que nos hace otra emprendedora. Se llama María y vive en Zaragoza. Tiene 52 años y dos hijos menores. Una sociedad civil o comunidad de bienes, ¿eh? Yo empezaría por ahí. No me complicaría mucho la vida de momento con una sociedad limitada porque tiene unos trámites, hay que constituirla. En fin, hay que hacer unos estatutos, hay que ir al notario, hay que ir al registro mercantil. Sí, mejor como autónomos o bien como una sociedad civil o comunidad de bienes, que también son autónomas, ¿vale? Entonces, en este caso, pues yo la crearía, efectivamente, pone a vuestra madre. Vale, bueno, he podido hacer, entonces a lo mejor en ese momento es conveniente hacer una sociedad limitada, pero bueno, en el momento no. Venga, ayudas. También están cerradas. Están cerradas. Es que estamos muy tarde o bien entrar en la página web de Incide, www.incide.org, para daros de alta en garantía general. Como siempre, es que no vamos a tener tiempo para una tercera consulta. Bueno, no, pero lo importante es que las empresas se monten bien, hay que andar con pies de plomo, que no es nada fácil. Bueno, y que haya quedado todo claro de las dos. Precisamente de carpinteros hemos tenido trabajo, 670 oportunidades de empleo en el sector privado, 130 plazas en la seguridad social, además de trabajo para profesionales de la construcción, personal de la limpieza, peones de jardinería. Bueno, en total, un montón de empleo que está todo. ¿Dónde? Pues en nuestra web, www.rtv.es barra. Aquí hay trabajo. Ustedes se meten, se inscriben en la oferta que más les interese y se pueden incluso descargar su certificado de búsqueda activa de empleo. Cuidadito si la oferta que les interesa es la de camareros de piso para trabajar en Madrid, que hay mucha gente que ya está preguntando por ella, ¿eh? En el 900, 400, 700, que está a su disposición hasta las 3 de la tarde. Mañana no hay aquí de trabajo, ya me duele. Pero pasado sí, el miércoles, sí que me duele, el miércoles volvemos a vernos porque el miércoles, como siempre, aquí habrá trabajo. Y que ustedes lo vean, les estaremos, adiós. Es verdad, no me gusta.